hola amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a mi canal de plantas y plantas y mucho más este pues ya seguimos con el vídeo como pueden ver aquí el siguiente vídeo del que les dije que iba a poner las plantas nuevas las suculentas en su este nuevos macetas o maceteros como ustedes le digan pues miren aquí ya tengo una preparada ya la hice ya las puse en su nueva casa y así se ven estos son tres nada más puse tres porque también pues tiene que tener espacio para que la raíz crezca y así las deje acá puse otras tres miren estas esta es la crasula y la cubic frost yo pienso que es una cubica pero quién sabe a veces salen parecidas y no son y también tengo esto que parece como un conejito miren esta maceta me gustó mucho la verdad bueno la voy a seguir con la que sigue y a ver cómo nos nos toca esta maceta de a cuál le toca el cambio ya pienso que nada más voy a cambiar la que no tiene nombre tampoco tiene nombre ya no sé por qué los algunos viveros no les ponen el nombre una etiqueta o algo de cuál es el nombre miren esta es una que tenía aquí adentro y parece que no le gustó así que pues no le gustó el maceteo que le puse es el nombre pero ahorita no me acuerdo ok pues entonces la que voy a agarrar es esta grande esta miren esta me costó siete noventa y nueve para los que no sepan acá yo les pongo este un pedazo de papel a estos orificios porque pues a veces se les se les sale la tierra nada más se le ponen ahí papel no le pongan plástico porque el plástico pues va a hacer que se quede muy húmeda y no se destile el agua como le hago está muy cansado sí pues sean bienvenidos a mi canal siéntanse a gusto mi nombre es sema para los que no me conocen gracias por ver mi vídeo y si les gusta pues el contenido suscríbanse o eso lo espero o 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 quede perlita le cae mucha perlita pero pues creo que si es bueno es muy bueno que tenga perlita porque le voy a quitar estas dos hojas que están como quemadas miren estas dos hojas bueno tres miren esta esta como quemada no se que le paso y este también bueno y así está no le quiero quitar yo no le quiero quitar tantas también estas son cuatro cuatro hojas nada más le voy a poner si quiere alrededor así con cuidado de no quebrar las otras ay las otras hojas sus pétalos yo les digo más creo que más de las veces les digo pétalos así pongamosle bastante para que su raíz crezca a lo mejor ahora que está en una maceta más grande va a crecer aún más oigan porque a veces si pasa que las cambiamos de maceta y dan su buen crecimiento díganme si es mentira o no díganme bueno ya se llenó de tierra de sustrato y así quedó esta ay dios que me tiraron miren que bonita uhuu miren ay que hermosa me encanta me encanta como se ven las macetas azules que la vamos a poner por aquí y en esta redondita chulita preciosa vamos a poner todos estos bebecitos a ver que tal crecen vamos a ver como crecen todos revueltos los sin nombre porque no tienen nombre vamos a llamar los sin nombre aunque sé que voy a descubrir el nombre verdad pero vamos a decirles el nombre el sin nombre ¿se acuerdan de los sin nombre? pues ya crecieron ya crecieron los sin nombre vamos a ponerle los sin nombre porque pues no traen ok comencemos dos tres cuatro cinco ¿con cuántas se llenarán? seis siete ocho nueve le vamos a dejar nueve se va a llenar con diez y vamos a poner estas cositas chiquitas preciosas miren según también esto es un hecho de río no lo sé no sé cómo está la sin nombre la verdad no lo sé pero ya les voy a ir contando si se quedan en el canal si se suscriben pues juntas juntos descubriremos si era o no ocho de río o si me vieron la cara y dijeron hay que decirme que este es un ocho de río para que se la lleve y yo ah sí sí es un ocho de río nueve no la tengo oigan es que yo no le veo así como ocho ya más bien parece una crasula una crasula variagada rosita este sí parece cola de burrito miren este miren que gordito o miren así la cosita nueva ups accidente pequeño se fue se fue de pilón ok la ponemos aquí así por la orillita porque estos cuelgan según dijo la señora que colgaba y yo pues ay sí sí cuelga yo tengo uno creo que es el de la cola de burro el que le dicen los cenecios el cenecio cola de burro ok así y por acá tenemos este otro que también dijo la señora que colgaba se puso más gordito miren preciosura vénganse los trillizos vamos a ponerle los trillizos ay no no se me vayan a salir de la raíz bueno pues los voy a separar creo que les va a ir mejor separados a los trillizos mis pájaros son igual que yo de platicador por aquí al lado de su hermano o hermana no se yo no me digo que los trillizos oigan mi pajarito muy bien espero que les guste este video ok este por acá así no te vayas a caer cosita y por último creo que a esta esta variagada miren cerquitas por favor variagada con rojita ay que bonita a ver no se ve mal no ay ya sabía que iba a pasar eso miren miren que bonita ok creo que este ocupa tierra bien no le encanta estar haciendo esto después de hacer su trabajo o de hacer sus tareas en la casa a ver díganme o si lo hacen en la mañana que hora se ponen a hacer sus trasplantes de plantas díganme por favor quiero saber si no soy la única que empieza en la tarde ya que el sol que está yendo es cuando yo agarro el trasplantadero de macetas y plantas miren hasta esta le está saliendo una una ramita muy 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 bonita y esto también miren este es uno morado les voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción cuáles cuáles son voy a buscar cuáles son oigan ya que tenga los nombres pues se los voy a poner y ahí pues si necesitan este que les dé más información me lo dejan en los comentarios porque pues si sé nada más que ahorita no ninguno tiene etiqueta y pues no me lo sé tengo muy mala memoria oigan tengo memoria de Dory tengo memoria de Dory perdón así nací ¿qué quieren que haga? ¿qué quieren que haga? ok estos son todos los que cupieron en esta chiquita redondita miren que bonito se van a ver y ya nada más les voy a poner agua porque la tierra está muy seca ay mi Dios casi sacúdelo sacúdelo planta sacúdelo tú puedes chiquita ok así quedaron los brillitos la hueveja la sin nombre los colitas de borrego y esta pues no sé componer pero ya se me llenaron las macetas miren ahorita voy a agarrar la cámara y les voy a enseñar esta ingrata también ocupa cambio de maceta miren que bonito ok así quedaron ay perdón esta pequeña con la planta ok vamos a enseñárselos una dos tres miren todos son azul en color azul vamos a enseñarles con más lujo de detalle ok les voy a poner poquita agua oigan porque está muy seco la tierra y no les he regado por como cuatro días y como son bebés pues si les voy a poner agua porque y además estos no tienen casi raíz así que pues si ocupan agua si ya estuvieran más grandes pues tal vez no hay otra cosa que cuando están como recién plantados así yo no les pongo esa piedrita bonita que se ve de color blanco verde negra color así arena yo no les pongo miren así quedó así quedaron los tres cuatro miren bonitas ¿verdad? así se ven me encantó oigan me encantó es más este como que se ve más elegante si combina siempre si son cuatro o tres o basta si son dos combinarlas las macetas miren aquí están las plantas suscríbanse a mi canal para que vean después cómo van creciendo les voy a dar pues unos este ay otra vez ahí va ese caro miren estas las echeverrías acá tenemos otras echeverrías escrazula la echeverría sin nombre si alguien la conoce mejor que yo porque yo voy a buscar en una como se llama con la foto pero si alguien la conoce pues dígame miren esta también la voy a buscar con la aplicación que es para identificar plantas ya si alguien se la sabe o tal vez es que a veces les cambian el nombre en cada lugar de donde me están viendo a lo mejor en México le dicen de otra forma y cosas así en donde sean oigan pues espero les guste el canal les gusta el video y a esta pobrecita miren a la red sky no le cambie porque esto se me hace que la tengo que dar un trato para las hojas que están con hongo no la he regado oigan dicen que el hongo crece más cuando le das más agua y pues si es verdad miren a las nuevas bebés hojitas no se les ve igual las más chiquititas pero de todos voy a buscar un químico que se le quite ese hongo y ya después pues les digo me faltó una maceta para esta para esta también esta ay perdón ay no porque te caías mi cielo y estas también miren esta se está poniendo rosada es variagada y pues así estamos por hoy gracias nos vemos hasta la próxima miren 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 miren